La policía ambiental de la provincia rescató a este pingüino, estaba en una casa en Calamuchita. ¿Qué dijeron? Esta familia que lo tenía prácticamente como mascota a este pingüino, que es una especie preservada. Dijeron que habían estado en la provincia de Buenos Aires y que allí lo habían visto solo perdido y que decidieron cargarlo en el auto y traerlo para aquí. Y el pingüino estará unos días en el Zoológico Córdoba. Ayer en horas de la tarde recibimos una denuncia de que un vecino de Santa Rosa de Calamuchita tendría un pingüino en el patio de su casa. Nuestros inspectores se llegaron al lugar y efectivamente procedieron al secuestro de un pingüino juvenil, pingüino de Magallanes juvenil, que se encontraba en el patio de una vivienda en Santa Rosa de Calamuchita. Causó sorpresa entre los miembros de la Policía Ambiental el secuestro de un pingüino de Magallanes en una vivienda del interior de la provincia y que era usado como una mascota de la familia. Relata a la familia que estuvieron de vacaciones en el sur de la provincia de Buenos Aires. Allí lo encuentran en la playa y bueno, lo vieron solo y les dio lástima y lo cargaron en el auto y lo trajeron a Córdoba. Nada más alejado del mar que Córdoba, siendo que esta es un ave marítima. Así que bueno, ahora el pingüino ha sido trasladado hasta el Zoológico de Córdoba, donde se lo pone en cuarentena, se le hace estudios veterinarios correspondientes y evaluar la posibilidad de devolverlo a su hábitat natural. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora con esta familia que cometió esta infracción, delito? ¿Cómo se califica? Bueno, esto es una infracción a la ley de fauna. Nosotros ya iniciamos un expediente administrativo que seguramente va a terminar en una sanción con una multa. Lamentablemente el tráfico de especies de fauna silvestre es bastante común en Córdoba. Por decir solo un número, el año pasado ingresaron 332 animales al Zoológico de Córdoba en el decomiso, o sea, casi un animal por día. Y bueno, en el caso de este ejemplar, al tener el trabajo o el expertise de trabajar con los lobos marinos, los cuidadores de lobos marinos prepararon una pileta que viene con sal, con yodo. Cuando le empezamos a dar su alimento, que es pescados marinos, porque a lo mejor quien no tenía niña le daba pescado, pero pescado de río. Y bueno, en principio, en primera instancia, como ustedes pueden ver en las imágenes, es un animal que está en buenas condiciones. Tenemos que pasar ahora, ya se dice un pesaje, es un ejemplar juvenil, más o menos peso 2 kilos. Ahora pasamos a los que son las pruebas de laboratorio de sangre. Y bueno, la idea final es que pueda ser trasladado a otro centro, mundo marino, o acuario en Mar del Plata, para que el ejemplar junto con otros pueda ser devuelto a su hábito natural. Gracias. Gracias.